Juntos tenemos mucho que contar. Colombia es pasión. Agatha Ruiz de la Prada, una de las diseñadoras más reconocidas del mundo y más queridas por los colombianos, por todos nuestros compatriotas. Agatha, vienes a cumplir un sueño aquí a Colombia, hacer un jardín. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, primero que nada me ha hecho muchísima ilusión verte con todo lo de Colombia es pasión porque me dieron el premio Colombia es pasión y lo tengo ahí puesto en el estudio, en la entrada. Lo adoro, me hizo muchísima ilusión ese premio y os lo agradezco una barbaridad. Y ahora que me has regalado este bolso tan bonito me lo voy a poner con muchísima ilusión. No sabes lo que me gusta ser de Colombia es pasión. Eso es lo primero. Y luego pues he venido a hacer un jardincito que yo quería, toda mi vida me preguntaban ¿Y qué es lo que no has hecho? ¿Y qué es lo que no has hecho? Y yo decía, bueno, pues mira, una cosa que no he hecho, un jardín. Y de repente llegué aquí y me dijeron, tienes que agatizar este espacio. Y dije, ah, pues mira, esta es la mía, voy a hacer un jardín. Luego, como siempre, me arrepiento de mis ideas. Porque luego al final, pues es una complicación, las flores están vivas, hacen lo que les da la gana, como es natural. Es muy difícil de controlar, es mucho más fácil de controlar un traje o una toalla o una tela. Y entonces siempre me meto en un jaleo, pero esta mañana he vuelto a ver mi jardincito, poco a poco va mejorando. Y ahora me estoy reconciliando. Y seguramente esta noche duerma feliz. En tus más de 25 años de carrera has diseñado más de 300 artículos diferentes. Ahora un jardín, ¿qué te falta o qué quisieras agatizar ahora? Bueno, es que yo he hecho las cosas más raras del mundo. He hecho, por ejemplo, hace 15 días hice una exposición en Madrid de pósters. Que yo cada año hago, pues, 12, 15, 16 pósters distintos. Pero he hecho, bueno, desde pinzas de depilar, que he hecho hace poco, puertas blindadas, enchufes, he hecho aspiradoras, he hecho hornos. He hecho las cosas más alucinantes, biberones, he hecho de todo. He hecho óperas, he hecho valés, he hecho azulejos, que hace muchos años que hago. Y entonces, pues, son una cantidad de cosas impresionantes, la verdad. Me faltan, me faltaba un jardín. Digo, cuando empecé a hacer este jardín, me voy a quedar sin sueños, porque todo lo que he soñado lo estoy haciendo. Siempre has dicho que tienes una cercanía muy importante con América Latina y con Colombia. ¿A qué se debe esta cercanía? Bueno, tengo la suerte de, bueno, primero me habéis tratado en Colombia, que es una gozada, que no tengo palabras de agradecimiento suficientes para cómo se me trata bien Colombia. Y luego, en Colombia siempre hago cosas espectaculares y rarísimas, desde un desfile en una plaza de toros, que hice y que fue una barbaridad, que a cualquiera que se lo cuente nadie se lo cree, hasta una exposición retrospectiva en el Museo de Antioquía. He hecho cosas maravillosas, mágicas en Colombia. Y luego, la verdad, que tengo aquí amigos en Colombia que son amigos íntimos y maravillosos, que he tenido una suerte increíble, porque ya a mi edad es difícil tener amigos tan buenos como los que yo tengo en Colombia. Agatha Ruiz de la Prada está en más de 150 países. Tienes tiendas en Barcelona, en Nueva York, en París. Y Colombia no es la excepción. Los colombianos se han enamorado de tus tiendas, se han enamorado de tus diseños. ¿Qué planes tienes para Colombia ahora? La verdad es que lo que es muy bonito y muy romántico, aunque estoy... es venir a hacer un jardín e irse. Luego, tener una tienda... las tiendas son como hijos. Te dan la lata todos los días, desde que... una tienda hay que ocuparse toda la vida. Y entonces, eso ya es una cosa comercial que me hace más ilusión, el jardincito, que una tienda. Has participado en ferias de moda colombiana. Estuviste en Colombia Moda hace algunos años. ¿Cómo ves la moda colombiana en estos momentos? Bueno, lo que veo es que es un país que vibra muchísimo con la moda, a todos los niveles. Desde nivel de presidente, yo me he encontrado apoyadísima por todos los políticos, alcaldes. Bueno, pues veo que todo el país da una importancia y ayuda muchísimo a la moda. Y eso hace que la moda funcione fenomenal en Colombia. Cuando vemos sus diseños, nos damos cuenta de que es posible lograr éxito sin renunciar a un estilo propio. ¿Qué recomendación usted le daría a los jóvenes y a los nuevos diseñadores colombianos? Bueno, que no tengan miedo de los problemas, que no tengan miedo de los principios. La gente tiene mucho miedo del principio y no hay nada más bonito que el principio. Hablábamos hace un minuto del premio que recibió de Colombia Espasión, un reconocimiento como colombiana de corazón. ¿Qué significa este premio para usted? Bueno, fue muy bonito ese premio. Yo al principio no me di cuenta de que iba a ser tan... Luego me di cuenta que se lo habían dado a una gente de máximo nivel. Y estaba entusiasmada, la verdad, que estoy haciendo lo posible por merecérmelo. No me lo merecía cuando me lo dieron, espero merecérmelo dentro de unos años. ¿Cómo describe usted a Colombia? Colombia es uno de mis países favoritos, es un país genial y espero que todo el mundo tenga la oportunidad de conocerlo. Sus diseños muestran como amor a la vida, color, positivismo frente a la vida. Los colombianos somos muy así, sobre todo en los últimos años tenemos un ambiente muy positivo frente a las cosas y mucho orgullo frente a nuestro país. ¿Qué mensaje le da usted a todos los colombianos? Bueno, yo creo que Colombia ha habido unos años de sufrimiento. En España también hemos tenido con todas estas cosas del terrorismo y todos los problemas de la guerrilla y todo esto. Pero yo creo que todos juntos los podéis superar como se ha visto que se está superando y está todo el planeta como muy impresionado de que antes había muchos mensajes negativos de Colombia y ahora hay muchos mensajes positivos. Ahora vamos a tener una exposición en Madrid y en Barcelona con unos corazones tratando de llevarles un pedacito de Colombia al mundo entero. ¿Qué mensaje le haría usted a sus paisanos y al mundo entero para que venga, visite Colombia y conozca un poquito de este país? Bueno, yo siempre que puedo hablo de Colombia por todo el planeta, o sea que yo ya el mensaje lo doy todo lo que puedo y me encantará ir a vuestra exposición en Madrid y en Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!